La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y su Junta Directiva aprobaron un total de 6.900 millones de colones para la construcción de cinco puentes, uno de ellos sobre la quebrada Zapotal en Zaragoza de Saabegre, en el distrito de Río Nuevo de Pérez Celedón. Según datos de la comisión, se trata el diseño y construcción de puente vehicular de una vía con paso peatonal adosado sobre la quebrada. Para ello, la institución tiene un monto presupuestado de más de 868.963.000 colones. Este es el puente donde pasan todos los días los niños que vienen a la escuela, gente que, los mismos vecinos que pasan a la iglesia a dejar niños en la escuela, por aquí la quebrada del río, el río Zapotal, donde también tienen que pasar carros cuando llueve, es bastante difícil el acceso por ese río. Ahí vemos el puentecito en vigas de madera. Tenemos una vuelta mayor que hay que llevarla al hospital, las citas, por aquí. Esto es un atentado, esto es un peligro. Ya nada más yo caí en el carro, de un puente igual a este, un poquito más bajo, pero igual así, en la misma estructura. Por eso es que hemos luchado por que este puente se haga realidad. Transita mucha gente por aquí, muchos carros. Con esta hora se beneficiarán a 398 personas y en este sector se brindan servicios de turismo ecológico y se da transporte con acceso de intercomunicación distrital de Páramo y Río Nuevo. Esta semana la CNE y su junta directiva aprobaron un total de 6.900 millones de colones para la construcción de cinco puentes en Quebrada Zapotal, en Pérez Celedón, Río Durando, en Coronado, Quebrada Piedras de Fuego, en Orotina, Río Elule, en Carrizal de Río Cuarto y Río Medio Quesito, en Los Chiles. Además, se aprobó la compra de las serchas para la reconstrucción del puente sobre el río La Estrella, en Limón, y para el puente Las Monjas, en Turrialba, ambos por un monto de 3.500 millones de colones. Se aprobó también el plan de inversión para estudios técnicos, ampliación de diseños y obras en la cuenca del río Turrialba. Otra de las obras de gran importancia es la aprobación del diseño y construcción de obras de protección en calle Areneros, en Desamparados, cuya inversión es de 402 millones de colones. Estamos muy satisfechos porque con la aprobación de estas nuevas obras por nuestra junta directiva, la CNE alcanza en el último año una inversión de 18.000 millones de colones en la construcción de obras que representan el desarrollo de las comunidades. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias señaló estar muy satisfecho porque con la aprobación de estas obras es una muestra importante por parte de la junta directiva para avanzar en obras. Precisamente con las lluvias, muchas comunidades del distrito río nuevo se ven afectadas.